Atención, porque mira, con estas altas temperaturas que tenemos, tenemos dos opciones, o quedarnos en casa con el aire, o irnos a un sitio donde nos podamos remojar bien. Y diréis, claro, pero es que las piscinas municipales no podemos ir todos los días. Es que, claro, si yo no tengo piscina, ¿qué es lo más importante en este mundo? Tener un amigo o un familiar que tenga una piscina. Vas de gratis y estás como en casa. Y además, si tienes una que sea como de diseño, pues mucho mejor, porque ahí es donde se ha ido Josco. Hoy Josco no se ha ido muy lejos, se ha ido a Mérida, y atención, porque no está en ningún paraíso, está en Mérida, os lo aseguro. ¡Claro! ¡Claro! Muy buenas tardes, Sara, buenas tardes, Extremadura, y bienvenidos a la piscina de la familia Huertas Camisón. ¡Hola! Estáis viendo pedazo de piscina que tiene esta familia, que desde hoy ya tienen a un integrante más de la familia, porque me he convertido en el primo lejano, que va a venir casi todas las tardes a acoplarse, Jesús. Buenas tardes. Oye, ¿no os conformabais con una piscina normal, no? No, queríamos algo especial y lo hemos conseguido. Pues lo han conseguido, ¿eh? Porque ¿cuántos hijos y cuántos nietos tienes, Jesús? Pues tengo cinco hijos y siete nietos. O sea, que al final esto se va a convertir en vuestro rincón favorito. Bueno, se va a convertir, no, se ha convertido en vuestro rincón favorito. En vuestro rincón favorito, ¿eh? De la familia. Oye, Fermina, digo yo que la de recuerdos que vais a vivir aquí, esto va a ser... Esto va a ser lo grande, lo grande, ¿eh? Fíjate en la piscina que tenemos y nuestros nietos, muy contentos por todo, nuestros nietos, nuestros hijos alrededor, que son los más importantes. Dime, Sara, dime. Claro, ¿la palmera es real? Sí, claro, como no va... Me preguntas, Jesús, vente conmigo. Me pregunta, Sara, que si la palmera es real. Claro, la palmera es real. Y el día de mañana podrá una sombra, pues, considerable. Ahora mismo no, ahora mismo son pequeñitas. Pero fíjate, Sara, ahí donde está ahora mismo... No me acuerdo cómo se llama tu hijo. Daniel, esto es una... Ahí abajo, eso es un jacuzzi. Tiene una cascada, tienen tobogán, tienen luces nocturnas. El fondo es arena compactada. Y es que no le falta detalle. ¿Quién es el artífice de esta obra de arte? Pues, a Javi, de piscinas di Serán, Javi. Menuda obra de arte habéis creado aquí, ¿eh? Sí, señor, que está volando, ¿eh? Oye, ¿qué peculiaridades tiene esta piscina? Bueno, tenemos coloración salina, ¿vale? Hemos montado para el cliente, tenemos el jacuzzi dentro de la cueva, con sus luces, ¿vale? Todo nocturno está iluminado, las palmeras aquí se han montado, todo. El fondo es arena compactada, ¿no? Arena compactada, exactamente. Y es agua con sal, ¿no? Agua con sal. Nada de cloro. Nada de cloro, nada, nada, nada. Oye, quiero... ¡Joli, ¿dónde estás? ¡Ay, Joli, ven aquí! Igual está dentro de la cueva. Que Joli tiene una energía... ¡Qué envidia me das, Joli! Porque es que tienes ahora mismo la mejor piscina de Mérida. ¿Vas a invitar a tus amigas o no? Sí. ¿Yo a partir de hoy soy tu amigo? Eh, sí. Vale. Oye, familia, ¿me consideráis a partir de hoy vuestro primo lejano? ¿Eh? Sí, por supuesto, estás invitado cuando quieras venir aquí a la piscina. Púchame, Jesús, una paellita. Yo traigo los ingredientes. La paella la haces tú. Una paellita, pasamos aquí la tarde y ni tan mal, ¿eh? Vamos, fenómeno, vamos a estar de lujo. ¿Has probado el tobogán, Jesús? Sí, lo he probado, sí. ¿Por qué no lo pruebas ahora conmigo, no? Pues... Si hay que probarlo, se prueba, sí. Se prueba, claro. Bueno, yo me voy a tirar del tobogán. Una cosita, Joco. ¿No, Sara? Yo creo que toca que me tire del tobogán, ¿no? Una cosa, Joco, claro, porque hay mucha gente que viendo esta imagen está flipando, como yo. Claro, mi pregunta es, esa roca que tenemos, esa garganta que tenemos ahí, porque es como una garganta, ¿de qué material está hecho? Porque roca, roca no es, ¿no? ¿O qué? Solo vamos a preguntar al constructor. Javi, me dice, Sara, este material parece roca, pero roca no es, ¿no? No, 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 es tematizado todo, todo tematizado. Es la mano del hombre la que hace, nuestras manos son las que hacen las piedras. Claro, casi, casi podría decir que es una escultura, ¿no? Porque ha ido moldeando. Exactamente, esto hay que moldearlo directamente, sí, con nuestras manos lo hacemos. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Una obra de arte seguramente en casa la estarán viendo y estarán diciendo, yo ya no quiero una piscina normal, yo quiero un oasis. Yo ya no quiero ninguna normal, me parece tan fea. A ti. Oye, familia, voy a despedir el directo tirándome el tobogán, porque digo yo que lo tendré que probar, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, Sara, a no ser que tengas alguna pregunta o algo, yo ya me quito el pinga. Quítatelo. Estoy deseando, de verdad, meterme en el agua, porque hace un bochorno esta tarde que no es medio normal. Aquí están las nueras que no quieren salir, mira cómo huyen. Ay, 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 no la saqué, no la saqué, que le he prometido que no la iba a sacar. Pero guardarme la clave, el móvil. Venga, que debía tirar. Mírale. Espera, espera. Espera, que se va a tirar también el dueño de la piscina. Yo me he quedado con ganas de saber cuánto cuesta una piscina así. Porque yo creo que muchos de ustedes también tienen esa encorita. Se voy a preguntar a Josco luego y mañana se los voy a contar. Pero esto es como un parque de atracciones, ¿eh? Los niños vuelan por ahí. Ahí, venga, pues venga, un niño para abajo, otro se tira para abajo. Y ahí va el dueño de esta piscina. Ahí va, mírale, mírale. Espera, le hemos visto cómo cae el agua. Buena, la idea, buena. Ahí va, Josco. A ver, a ver, a ver cómo es. Pues ahí que estamos. Ya está. Adiós, que la disfrutéis con muchísima salud. No, que la disfrutes tú, que la estás disfrutando, Majo. Ahí está. Una familia que tiene más amigos que cualquier otra familia. ¿Por qué? Bueno, pues ya tiene un primo. Sobre todo en verano, ¿eh? Sobre todo en verano. Un primo más. Bueno, atención porque tengo que decir las palabras, Majo.